El Evangelio y Vida Para este jueves el Evangelio lo tomamos de San Lucas en el capítulo 21 versículos del 20 al 28 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos Sepan que entonces está cerca su destrucción Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes Los que estén en medio de Jerusalén que se alejen Los que estén en los campos que no entren en ella Porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días Porque habrá una gran calamidad en esta tierra Y un castigo para este pueblo Cagrán a filo de espada Los llevarán cautivos a todas las naciones Y Jerusalén será pisoteada por gentiles Hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas Y en la tierra angustia de las gentes Perplejas por el estruendo del mar y el oleaje Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad Ante lo que viene encima al mundo Pues las potencias del cielo serán sacudidas Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube Con gran poder y gloria Cuando empiece a suceder esto Levántense Alcen la cabeza Se acerca su liberación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nuestro Señor Jesucristo Nos da algunos signos De los tiempos que deben ser interpretados Debemos tener siempre la capacidad De discernir Cuando algunos fenómenos naturales Nos estén indicando también Que hay muchas cosas por ajustar Hemos ya casi pasado una pandemia Que fue una oportunidad de mucha reflexión El confinamiento nos hizo pensar en nuestra fragilidad En nuestra debilidad En nuestra condición de seres limitados Teníamos la esperanza de recoger allí De esas experiencias Una manera de vivir más digna Más solidaria De mayor fraternidad Pero pasó como si nada hubiera sucedido Todavía estamos a tiempo De recomponer muchas situaciones a nivel personal A nivel familiar A nivel social Para que sí Vivamos en este mundo Como hermanos Y administradores De la obra de Dios Porque también Con el menoscabo que hacemos Del medio ambiente Pues estamos viendo Las consecuencias De estos fenómenos De inundaciones De lluvias prolongadas Que no se veían en otros tiempos Están indicando que hay un desorden En la naturaleza Que seguramente ha sido provocado Por el mal manejo que hemos hecho De la creación Es tiempo De recomponer muchas cosas De pensar que esta es nuestra casa común Como la ha llamado el Papa Francisco La casa común Que todos debemos cuidar A todos nos interesa Nuestra casa de familia Mantenerla limpia Ordenada Pues esta casa Que se llama El mundo La tierra El planeta tierra Debe ser también Cuidado Protegido Para que Nos siga también Cobijando A todos Pedimos al Señor Que los signos de este mundo Que indican Que el final está cerca Lo sepamos interpretar Pero que mientras tanto Aprovechemos al máximo El cuidado De la creación Para que Podamos vivir Dignamente Como personas Como hijos De Dios Prepáremonos siempre Estando vigilantes Para cuando el Señor Nos llame Santísima Virgen María Interceda por todos nosotros Amén